Ahí están Miguelito y el Toñito Pásense por abajo del hilo Ya, ahí está La misma que aplicamos hace rato para allá Para allá, tráetela Tráetela, tú sale el pez Pero, o sea, o sea, wey Haz esto Mira, ¿dónde está el wey? Aquí, wey, se sumió, wey Y tú le caminas, wey Para que nos dé chance de sacarlo, wey Tráetela, tráetela, veis Páralo con tu mismo caminar ¿Ya está bueno, Víctor? Sí ¿Y ahorita que me enderece para allá no se va a salir? No No, está bien enganchado Si se ve a zafado, ya se ve a zafado Ándale, Miguelito Su turno ¿Qué estamos utilizando de carnada? La lure master Claro ¿Cómo debe ser? ¿En qué color? Rosa, chicle A huevo Déjalo, master Tráetelo Mira, ya tienes que acercar al líder Tú tú tienes que venir para acá, wey Ahorita que Ahorita que sienta el trancazo del anzuelo Aguas, aguas, aguas Mira, ¿ves? Ahí corre, ahí corre Déjalo, déjalo, déjalo Mira, ¿ves? Ya se dio cuenta ¿Sale? Ya volvió a correr Ya se dio cuenta Entonces ya sintió el gancho Entonces sí, corre Ahí está el otro Dale, ahora sí Tráelo, tráelo Mira, fíjate Cuéntamelo, traer, wey Fíjate cómo le voy a hacer Mira Tienes que Lo recoges Y lo bombeas, mira Para esto es la caña Con la caña lo bombeas Y recoges, mira ¿Sí ves? Bombeas al pez Mira Y ya Ve al Miguelito ¿Y qué hace? Se espanta y corre ¿Qué me vio con el gancho, wey? Yo, Miguelito Ahí estás De boquita parada, Miguelito Ah, más para acá, wey Ahí voy, wey No te decís de cuernos Mira Dale, Miguelito Ya vamos, aquí vamos Mira, ¿y ves? El spool siempre lo dejas No lo aprietas Porque si no, en esa corrida Ahí es donde te truena el hilo ¿Sí ves? Ya se volvió a ir Entonces otra vez Ahí va, ahí va Deja lo que se cante Ahorita me lo traes Cansadito al wey ¿Tardan en cansarse estos? ¿O? Estos luego los se cansa Mira ¿Ves? O sea, lo dejo aquí que pelee Y ahí se está cansando Mira Ahora sí les dimos una chica a las carpas Todavía tiene fuerzas, Miguelito Sí, sí, sí Pero te fijas ¿Cómo armamos el líder y todo? Mira Mientras no esté en el agua Ahí te va, Miguelito Ahí te va, Miguelito Siente el gancho Vámonos Ahí está Listo Ahí fue Ahí fue Y así ya no la Boteamos tanto Ahí está Una más ¿Sí, Víctor? Ahí está, Miguelito Perfecto Vamos a pes... Vamos a pes... Para que no digan que es la misma, Miguelito Sí Mira Ahí voy Aquí está Sácale el alzuelo, Miguelito Va para afuera Aquí pescando una carpa más, ¿verdad, Víctor? Así es Otra más Listo Y para que no digan que es la misma Ahí acá está la otra ¡Ole! Al agua, Miguelito Al agua, vamos a pesarla Órale Cinco Cinco kilos Doce libras Son... Cinco kilos Cinco kilos y medio Son de manas gemelas Ahí tienen al Miguelito ¿Listo? Vamos Rápido a liberarla Ahí mero, Miguelito Se fue Y no dijo ni adiós Eso es para que Vengan y la pesquen Ustedes también Listo, Miguelito Claro Bien hecho, güey